Analiza muy bien hoy. Ya sabes que no seas terco. Ya toca, hermano. Yo sé. La casa de los famosos tres. José le dice a Raúl que piense bien a quién va a nominar. ¿Van por patinavidad o no? Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. En una plática que estaban teniendo José y Raúl, José le dijo que pensara bien las cosas, que no fuera terco y que ya era hora porque ya tocaba. Refiriéndose más que nada al día de la nominación que es el día de hoy. Por ese motivo, hemos visto a José hablar con diferentes participantes en donde a Madison le ha comentado que no le gustaría que fuera Raúl y el mismo José le dijo a Patinavidad que a Pepe no le gustaría que fuera Madison. De alguna manera defendiendo o más bien hablando con estrategia para no poner en peligro e incluso no ponerse a sí mismo en riesgo, ya que están comentando que el día de hoy tiene que ser estratégico. Por esa cuestión, en esta plática algunos comentaron que están hablando de que los personajes que hasta el momento habían sido intocables ya era hora de que fueran al Zoom. Y a la única persona que casi no tocaban era a Patinavidad. Patinavidad está mentalizada en que irá directamente al Zoom. Aunque algunos lo dudan, tienen miedo también de ir con Madison, puesto que ella es la que más ha regresado del Zoom. Por esa cuestión, tal vez no la nominarían o en caso de que lo hagan, intentarían no caer también en el ruedo con ella. Es así como mencionan que posiblemente ha llegado el momento de ver por sí mismos y ya no tanto como grupo, pues inevitablemente en algún momento esto tenía que pasar y José le ha dicho a Raúl que ya toca nominarse entre ellos. Pues de hecho, en la plática que José tuvo con Madison, solamente le dijo que no le gustaría que fuera a Raúl, pero no nombró en absoluto ni a Materialista ni a Patinavidad. Y a Patinavidad le dijo que Pepe no quería que fuera a Madison. En pocas palabras, las personas que no le gustaría ver en el Zoom son a Madison y a Raúl. Y obviamente como única opción dejaría a Pati y a Materialista. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones.